El alambre Esas son las primeras que se trabajan Y yo por mucho lo que viste es que también su familia ha seguido su camino, sus hijas Pues cuando yo estuve aquí solo, que no tenía la familia toda aquí mi esposa estaba allá porque los muchachos estaban estudiando pues no me los podía traer y en esa época era muy difícil conseguir casa en Colombia no había vivienda se posaba la vivienda entre los clientes y se salía de ahí y ya estaba el otro dispuesto a ocupar la casa entonces no había vivienda era una carecida de vivienda marcada o sea, a raíz de eso se empezaron a fomentar las construcciones de vivienda pero yo estuve dos años viviendo en una casa de asistencia pues solo ya de ahí nos cambiamos a una casa grande que habían dejado unos vecinos y la un matrimonio que venía de Sinaloa y que habíamos estado en una casa de asistencia juntos y ahí lo pues lo alquiló y nos invitó a venir a habitar creo que era una casa grande para ellos ahí subimos seis de la casa de asistencia y ya posteriormente después de un año yo conseguí un departamento aquí en la calle de la Núñez por cierto que se cayeron con el temblor de ahora de la Núñez y cayeron a mí me tocó dos temblores muy fuertes ahí en el departamento donde estaba la parte de abajo donde estaba el segundo piso la parte de abajo se abrió la pared y se lo arreglaron y hicieron un castillo y siguen sirviendo el siguiente año pues fue en el 85 en el 86 subió un error fuerte a las dos de la mañana el 30 de abril también muy muy después yo me salí de ahí ahí estuve dos años también me llevó dos años en el caso de este se no sabe si es un departamento y un año con los amigos me hice cinco años pues andamos de aquí para allá ya posiblemente me cambiaron un sitio dentro de la Núñez 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 y ahí empezamos a hacer el recetario de la Núñez 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 en ese tiempo los hijos estaban todos allá ya cuando estuve yo en el departamento fui trayendo a algunos y aquí hicieron los Chirata la que se vino conmigo pequeñita era ella tenía seis años la murió en la primaria los pescateros ahí se la hubo posiblemente se la hubiera llevada que no era en el departamento yo no lo fui a tener y ya allá estoy y posiblemente ya los vimos me fui trayendo a los muchachos ya pues unos terminando en Ceretis el carrera técnica de contabilidad turismo electricidad me hice cliente del Cebetis 19 con mis hijos mi familia eran eran diez hijos y ahí en el Cebetis prácticamente todos todos fueron exceptu dos porque uno había hecho el bachillerato allá en el TEC de Zacatec Morelos ese no se vino y el otro hizo aquí la carrera de contador fiscal en el Conalepo también ya desapareció esa carrera ya hace mucho en el Conalepo pero los demás sí casi su mayoría estuvieron ahí en el Cebetis uno de de contabilidad otro de electricidad luego el otro de turismo ella de electricidad la otra en turismo ella esmeralda en en contabilidad también y otro en farmacéutica industrial también esa carrera ya desapareció de Cebetis Cebetis 19 bueno sirvió para tener el bachillerato ese que estuvo en la carrera de farmacéutico al fin de cuentas estudió la carrera de licenciado en educación física ella es licenciada en educación en filosofía Petra la que estudió turismo es licenciada en trabajo social y pues así les hemos dado la oportunidad de que hagan algo de carrera y pues gracias al apoyo que yo he tenido por parte de las autoridades del Estado específicamente los los jefes de aquí de las áreas de Casa de la Cultura siempre he estado pues en en buenas relaciones con ellos tanto como con los directores como los jefes de área muy buenos amigos todos tanto maestros como compañeros maestros como pues compañeros de acá del área hemos sido muchísimos de mis hijos todos saben todos este nada más que cada quien agarramos su rumbo ¿verdad? aquí estuvo Israel que era el que estudió contabilidad Felipe aprendió conmigo que es el mayor en Cuernavaca luego le siguió otro que desafortunadamente falleció también estuvo aquí conmigo estudiando el otro el otro David que estudió en el Conalep también aprendió en oficio además que está en Boston, Texas va y viene ahorita acabamos de estar con él en Guadalajara ese fue mi permiso para estar con ellos en Guadalajara toda la familia nos venimos a UTA y Nuevo en Guadalajara y pues ahí es la oportunidad de vernos y de apapacharnos y de pelearnos ahí con la familia el que le sigue que también estuvo aquí conmigo se llama Caleb él también aprendió en oficio y pues ahorita está en Guadalajara él trabaja no trabaja eso pero sí sabe también el oficio y el otro que le digo que es maestro de educación física también aprendió pero se inclina por su carrera en la clase de natación fue el entrenador de la selección de waterpolo de aquí en la universidad y es uno del entrenador se trajeron un segundo lugar a nivel nacional de waterpolo él participó en la selección de la universidad cuando estaba estudiando en el waterpolo ya él después tuvo la selección de pobrecitos de waterpolo y siempre tuvieron resultados ahorita está dando clases en el club de leones para niños ahorita empezó empezó el curso el curso ya normal terminaron el curso de verano y ahorita se llama Nogé Aguilar Carrera es el último de mi descendencia de los hombres es el más chico y la más chica es Esmeralda de toda la familia es ella de las de las mujeres cuatro mujeres y seis hombres quedan cinco hombres y cuatro mujeres y esa es la la historia de mi familia ¿verdad? que sí sí también les gusta el oficio y ahorita por ejemplo que está trabajando bueno sus piezas ¿dónde las venden? tengo más o menos como voy a cumplir los cuatro años cumplidos en el tiangue estructural Ana Martel allí este pues me dieron un espacio para exponer mis piezas aunque les voy a decir es un diversito pues muy céntrico pero no hay mucha venta no hay mucho que sea mucha prosperidad en las cartónicas nada más hay la esperanza de que a lo mejor hoy sí a lo mejor si se ve en México pero sí hay este un lugar donde esperarse antes de venirme yo a Cuernavaca yo trabajaba para algunos mayoristas en México mis piezas que yo vendía que yo fabricaba se las llevaban a diferentes partes del mundo que yo me 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 Gracias.